De nuestro Facebook de Sibila hemos seleccionado a 20 chicas y con ellas hemos pasado un día 100% Sibila. Entonces esta tendencia se ve reflejada acá en algunas prendas importantes. Un pantalón con boca así media ancha. Los flecos son bastante característicos en la tendencia. Otra pieza importante de nuestra colección y de hecho la pieza IT de este año son los kimonos. Es como nuestra excusa para usar prendas chiquitas. Las invito entonces chicas a ser fan de nuestro fanpage para que así se enteren de estas super aventuras que creamos de vez en cuando para ustedes. Pensás, este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!